El goleador Cristiano Ronaldo aumentó el optimismo tras la victoria por 1 a 0 sobre Rusia y sin desbordarse apuntó que Portugal está en lucha por ganar la Copa FIFA Confederaciones. La también estrella del Real Madrid marcó en el minuto 8 el gol que dio a su país la primera victoria del equipo luso en territorio ruso y al final fue votado como el mejor jugador del partido. El capitán felicitó a los integrantes del plantel por estar en la cima del grupo A con cuatro puntos. Analizó que lideró una selección que fue mejor en la cancha del Spachter Stadium con un funcionamiento que generó varias opciones de anotación y por consiguiente mereció la victoria. Notimex.